La en uso de la palabra para una cuestión de privilegio del diputado Luis Petri. Diputado Petri. Gracias señora Presidenta, no me habilitaban el micrófono. No, lo estaba habilitando, pero estaba muteado igual. Mire señora Presidenta, vengo a plantear esta cuestión de privilegio en el mismo sentido que lo hacían la diputada López, el diputado López y el diputado Wolf. Claro, aquí no solamente se está violando el artículo 22 de la Constitución Nacional, donde con exactitud lo decía el diputado López, el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes, sino que también se está violando el artículo 1 de la Constitución Nacional que adopta el sistema representativo. Y mal podemos los legisladores nacionales, cualquiera sea el partido político, ejercer la representación que por mandato popular se nos ha conferido cuando estamos en esta pantomima de sesiones virtuales, en donde además se violentan las propias disposiciones que se habían acordado entre los distintos bloques políticos el día 8 de septiembre. En la República Argentina desde el día 19 de marzo se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio y a partir de allí la Cámara de Diputados adhirió. Recién tuvimos sesiones el día 13 de mayo. El día 13 de mayo tuvimos sesiones producto de un protocolo virtual de sesiones remotas que se fue prorrogando. Pero el día 7 de septiembre se estableció con total claridad que cuando uno de los bloques políticos pedía la presencialidad, esta debía otorgarse. Claro está, esa presencialidad debía solicitarse con siete días de antelación, algo que en este caso se ha vulnerado porque sin lugar a dudas esta nota y este pedido de sesión especial entró a partir del día viernes a las 20 horas. El presidente de la Nación el día 27 de noviembre anunció que cesaba el ASPO y que lo único que continuaba en la República Argentina era el distanciamiento social hasta el día 20 de diciembre. Hizo dos excepciones, pero debió haber hecho tres. Dijo que las excepciones estaban en las ciudades de Bariloche y las excepciones estaban en Puerto Deseado. Debió mencionar también que la manzana de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que va entre las calles Entre Ríos, Rivadavia, Hipólito y Rigoyen y Combate de los Pozos, también seguían el aislamiento. Porque el Congreso de la Nación, señora Presidenta, sigue en cuarentena. Nuevamente hemos naturalizado la excepción como una forma de funcionamiento. Y algo anda mal cuando pasa esto. Algo anda mal en un país que ha salido de la ASPO, que fue el fundamento por el cual el Congreso de la Nación consagró las sesiones virtuales y al día de hoy seguimos manteniendo injustificadamente este sistema que va a contramano, como bien se dijo aquí, de nuestro reglamento. Algo anda mal en un país cuando habilita los casinos, pero no las escuelas, que prioriza la timba y el juego por sobre la educación. Algo anda mal en un país, señora Presidenta, cuando se prohíbe a millones de argentinos a circular y se violan sus más elementales derechos. Incluso se los priva de despedir a sus seres queridíos. Hijos sin poder dar el último adiós a sus padres. Familias impedidas de acompañarse en el dolor. ¿Cuántas solans en el país padecieron estas decisiones sin poder abrazarse a sus padres? Algo anda mal en un país, señora Presidenta, que no se revela contra un gobernador que le impide a 7.500 formoseños varados en el límite de su provincia que ingresen con la anuencia del Gobierno Nacional que no restablece la libre circulación en rutas nacionales. En esta cuarentena hemos sido testigos diariamente de la indolencia, la falta de empatía y la ausencia de sensibilidad del Gobierno Nacional. Con situaciones aberrantes como la de Abigail, donde un padre se vio obligado a alzar en brazos a una hija para cruzar a su provincia después de recibir asistencia médica por su enfermedad. O Mauro Elcano, que murió ahogado tras un intento de entrar a nada de su provincia. ¿Y sabe por qué pasa esto, señora Presidenta? Porque cuando nos gobierna la excepción, la línea entre lo permitido y lo prohibido no lo define la ley o la Constitución, sino la arbitrariedad del gobernante. Los límites que se cruzan son derechos que se vulneran. Son personas que sufren y en lugar de encontrar respuestas en el Estado, encuentran a él como su verdugo o su silencio. La pandemia nunca debió transformarse en la excusa perfecta para violar la Constitución, sino para reafirmar su vigencia. Tenemos que abandonar, señora Presidenta, este estado de excepción y restablecer la plena vigencia del Estado del Derecho. Ustedes tienen todo el poder para combatir la pandemia, pero lo tienen que hacer dentro de la Constitución, no fuera de ella. La mayoría confiere derechos, pero también confiere obligaciones. La mayoría no da derecho a violar la ley ni escapar a la Constitución, sino que los obliga a cumplirla, garantizando el pleno funcionamiento de este Congreso como marca la Constitución y el reglamento. La mayoría no es una patente de corzo. La mayoría no absuelve judicialmente ni da derecho a indultarse con leyes como la de reforma judicial, amnistiarse o consagrar impunidad. Tienen todo el derecho a conducir y gobernar, pero tienen la obligación de hacerlo sin trampas, sin buscar atajos y sin atropellar a las instituciones. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, diputado. Le quiero informar igualmente, pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales, pero que si quiere venir hay bancas disponibles de acuerdo al protocolo sanitario que establece la Comisión.